i propicia el día a todos y a todas y bienvenidos a este último y bueno y en bastante tiempo de adquisiciones tenía pendientes de la última que conseguí bueno primero bueno respecto al confinamiento bueno mucho ánimo y que vamos a tratar de pasarlo entre todos y que bueno le está haciendo duro y será duro pero hay que ser optimista y vamos a conseguir pasarlo y superarlo y yo creo que bueno a pesar de que sobre todo en ciertas sectores puede ser muy negro pero confiemos en que la cosa pues bueno pueda remontarse ya sólo no sólo a nivel de salud o de sanidad sino a nivel laboral y económico no esperemos que las cosas tengan altura y yo creo que bueno va a funcionar aunque sea con retraso pero en principio tengo la confianza de que bueno que las cosas vayan a remontar y siempre hay que ser optimista porque de nada sirve lamentarse ni nada por el estilo durante para que luego a lo mejor se pueda resolver no a nuestro gusto quizá y hay que aceptarlo pero por lo menos que tengan tengamos el ánimo y la esperanza y el optimismo suficiente para pasar bueno y bueno y tratando de pasar un poco y evadirnos de toda esta situación pues bueno aquí traigo este vídeo y por eso y por supuesto ya no sólo por mi canal porque bueno yo a lo mejor tengo poca poco material pero hay que recomendar pues si podéis pasar por un montón de canales de youtube para poder pasar este estos momentos y antes de pasar a comprar voy a empezar a a nombrar canales y por si no los conocéis y estáis viendo este vídeo y no conocéis los canales pues tenemos pues por ejemplo el canal de cine crow 2.0 tenemos frank mcclain cine tenemos dos big movies tenemos la habitación de dubie que por cierto mañana si todo bien haremos directo sobre yung bun yu tenemos seman chanes tenemos la hoguera de gotham asca torres planet freak rotenmine pelis curioso el señor fistro el legado friki pato soy in the dark recomendada por el amigo asca torres javi cine punto de giro del fan para el fan ángel jesús martín soto 10 de cine la guarida de joaquín albert hitcock en fin así que tengo así poner la lista es que es muy larga el mundo de alf bicho 14 bueno el que el canal que ayer pudimos ver la entrevista en el cine en 70 milímetros en fin he hecho un recitado unas cuantos para que si os gusta el rollo todo esto pues que os pase por allí os pase por lo menos intentar evadir de toda esta situación bueno vamos a pasar a las compras ya directamente lo cierto es que son compras de sex y de segunda mano y alguna que otra de primera mano como es el caso de fnac la oferta esa que hicieron y algo y algo de amazon el resto es de ebay o bueno plataforma o sex alguna plataforma aparte de blue ray por alguno algún dvd bueno vamos ahí que ya ya vamos tarde bueno en primer lugar 12 esta la encontré aquí en sex y bueno es de joel schumacher aparte de batman y robin y batman forever pues ha hecho otras cosas y cuando hace otras cosas normalmente es muy interesante esta película ni la recuerdo si la he visto pero bueno me interesaba tener la vi tuve la ocasión de de adquirirla y en sex pues mira pues es cuestión de echarle un vistazo luego otra que me sorprendió que bajó de precio porque ésta estaba bastante cara en sex esto me parece que hay ya esto lo habían puesto como a casi a 20 euros incluso pero bueno esto ya la embajado creo que a 6 euros si no me equivoco y bueno ya era una presión por lo menos para poder digamos tenerla no tenía ganas de adquirir este tuve la suerte de poder que adquirirla justamente en esa baja de precio otra también que encontré que pusieron de messenger de la christian steward y de los hermanos punk no algo así que se llaman los directores son dos directores y bueno me entró a curiosidad porque hace ya creo que la he visto hace mucho tiempo pero ni me acuerdo y bueno como la la pusieron pues la pude adquirir luego tenemos otra 13 horas encontré ésta también tuve la suerte de poder encontrar esta miker bay que ésta no la he visto pero está muy bien recomendada yo creo que tampoco me va a decepcionar porque bueno este hombre hace cuando quiere y se hacen unas películas de mucha calidad y creo que ésta por lo que la gente habla pues lo demuestra así que le daremos una oportunidad bien bueno otra que bueno tenía en DVD pero bueno la encontré también apareció en sex y bueno ya aproveché para tenerla en blu-ray límite vertical interesante película su thriller vamos no es más van vamos mucho más allá pero por lo menos es entretenida y yo creo que por lo menos fíjate que tiene por dentro tiene todo este digamos arte pequeño arte que bueno no creo que cueste tanto trabajo hacer este tipo de cosas no sé para el resto de otra que me sorprendió mucho poder encontrarla porque éste también se puede encontrar en sex y habitualmente pero aquí en esta ciudad pues no y bueno la de moon que me gustó mucho en su momento la verdad que muy buena y bueno y aquí pues como esto tampoco voy a hacer spoiler porque está una película de estas que hay que ver sin spoiler y bueno muy recomendable y me gustó muchísimo bueno otra que esta es de ebay la tuve que conseguir de segunda mano porque salvo stock no no queda esto ya vas más por el tema de segunda mano que es la de olvídate de mí este de michelle gondry si no me equivoco en el nombre y bueno es una gran película muy recomendable este salió lo enseñó no hace mucho tiempo el señor semmons y la verdad es que me acordé de la película y digo es verdad que esta es una de las películas de las que hay que adquirir es recomendable es decir no es para todos los públicos pero sí son de esas películas muy especiales que de varias lecturas de varios visionados y por la simple tiene mucha simbología el tema del color del pelo y es muy interesante y si os gusta el cine pues bueno esto hay que darle también una oportunidad esto viene a ser un drama romántico porque vamos comedia comedia no es precisamente no lo veo yo pero es un especie de drama romántico quizá y que bueno mezclado con cierto a ciencia ficción y que bueno y que plantea cosas interesantes y que bueno aquellos que tengan curiosidad por por hacerse preguntas de situaciones hipotéticas pues esta es una película ideal no y si tenéis ocasión de conseguirla yo recomiendo que la consigáis y le echéis una un vistazo y una oportunidad bueno esto bien esto ya son compras esto algo que bajó de precio bastante y me llegó de amazon que es el pack de de tiburón en dos tres y cuatro de las tres películas y que bueno aprovechando la bajada de precio y que bueno ya con esto completo un poco toda la saga digamos podemos por decir canónica no de lo que es la continuación en de las películas y que bueno que también tuvimos un un gran vídeo no pude estar en directo el canal de frank mclean que hizo un viendo la película de tiburón uno muy interesante y que recomiendo que os pase por allí y bueno pues la verdad que bueno vamos a abrirlo vamos a abrirlo esto a ver qué tal vamos a abrirlo esto a ver qué tal vamos a abrirlo esto a ver qué tal madre mía cuando se resiste la chiquito por cierto tengo la otra aquí con esto ya completamos todo 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 eso como yo digo bueno pues aquí tenemos como se presenta esto es el evidentemente la versión nunca no es española que no lo he dicho bueno y aquí tenemos los discos que en principio todos tienen castellano pero bueno con que tengan sean de tenga sustitulado ni también me vale pero bueno en principio si tienen castellano según decían pero ya lo diré si si en caso contrario porque a veces puede ser que te engañen y te pongan español y luego en latino no verdad y bueno pues bueno pues ya tengo para entretenimiento luego en el snack que bueno en principio no pensaba bueno me pasé por allí pero no pensaba adquirir gran cosa pero me encontré con esto esto es una de mis comedias románticas favoritas sin duda es es que solo ya los títulos de crédito con esta esa canción de 16 toneladas es que es brutal es decir el inicio de esta película de los títulos de crédito como reflejar un día un día de mierda osea ese día de oficina de mierda de decir joder me sale todo mal esto es si esta narices y bueno la verdad es que divertida tonhan está muy bien en su papel cómico y bueno la verdad es que muy recomendable en el sentido de que bueno esto si por los que no hayan visto la premisa es que bueno le dien le diagnostican una enfermedad incurable que en poco tiempo le dicen que van a morir pero un millonario le ofrece vivir a tope darle todo el dinero que necesite para vivir ese tiempo que le queda a cambio de un pequeño favor un poco grande en fin para que lo hayas visto ya lo verán y que por cierto aquí no hace un papel sino hace tres tres papeles tres personajes lo cual para mi como si ya sabéis que fue una de mis actrices preferidas y fetiches de la época cuando todavía era en su momento la reina de la comedia romántica y bueno vamos a ver porque esto es de la compañía de la compañía oficiosa y está prensado con lo cual muy bien menos mal pues tenemos un prensado y que bueno esto no podía dejarlo escapar porque esto es de mi favorita y bueno y cuando todavía bueno decía bueno a ver que hay más y de repente me encuentro con esto for far line la verdad es que bueno es una película súper divertida que la vi en el cine y la verdad es que me sorprendió muchísimo el doblaje un poco particular pero bueno en principio bueno que la cosa no, no, no fue en detrimento de la película porque la película me siguió divirtiendo igualmente y bueno esto también de la compañía oficiosa aquí tenemos el disco y vamos a ver es prensado correcto perfecto pues bueno esto es una película también una comedia bastante especial quizás a lo mejor no no es una comedia que a lo mejor todo el mundo porque el tema del humor aquí ya sabéis que cada uno es muy personal y hay gente que le hace mucha gracia y hay gente que no le hace, no le ve ni las pizcas de gracia pero para mí pues sí la verdad es que bueno además dirigida por Randy Harlin la verdad muy muy atípica ciertamente la verdad para ser de Randy Harlin pero bueno también incluso lo hizo un poco especial un poco extraña por el tema del doblaje quizás pero bueno pero que recomendable y por último digo bueno que tengo para completar la oferta y encontré esto leyenda de pasión esta película la vi en el cine esta fue de esas esto es para vivir el momento este es un tipo de película de gran pantalla de ir al cine para disfrutar esta en pantalla enorme aquí está en su mejor momento el señor Brad Pitt sobre todo está repuntando hacia arriba sobre todo y que bueno la verdad es que fue de de las mejores películas que uno puede disfrutar en el cine una épica no sé romántica película como lo queramos llamar donde nos pasamos por un poco la sensación de de estar viviendo la historia la historia como tal y bueno y bueno desde luego vamos a poner los derechos aquí tenemos Julia Ormond porque todavía bueno era la época también también estaba en boga Julia Ormond Brad Pitt Aidan Quinn también estaba en ese momento también haciendo bastante películas Anthony Hawking está muy bien también uno de sus mejores papeles la verdad es que aquí está es una película súper especial y además esta película suele salir mucho cuando hay películas que de los 80 de los 90 entre 80 bueno de los 90 porque esto esto está de los 90 pero cuando hay películas que ven que están reflejando un videoclub de digamos de esa época suele aparecer esta carátula bueno la carátula el cartel de leyendas de pasión o en un DVD o en un VHS o en un creo que en la de Capitana Marvel sale luego también sale en la de en la serie de Seinfeld en el primer capítulo están en un videoclub y también por aquí creo que haberla visto también en fin que que bueno es una película que en su momento fue muy especial y bueno esto en cuanto a Blu-ray luego por otro lado estuve haciendo bueno también estuve interesado en los DVDs aunque bueno ya hay películas que no están editadas en DVD en Blu-ray ni se les espera otras que están editadas fuera que a lo mejor no tienen ni subtítulos en inglés siquiera o que cuestan o están muy caras o en fin una serie de cosas que bueno me parece más sencillo adquirirlas en DVD ahora mismo porque estamos hablando de un precio de 50 céntimos un euro dos euros salvo excepción hay muy pocas que hayan superado ese precio salvo muy pocas excepciones por lo que ha sido de 50 céntimos un euro dos euros como mucho y la verdad es que bueno me parece mucho más cómodo ahora mismo adquirir tener esa película en DVD que no esperar o que que la editen o que pagar un dinero excesivo fuera de España no y la primera que no está editada en Blu-ray que yo conozca porque la he buscado no la ha encontrado y es una que he buscado especialmente y gracias a esta lluvia los zapatos bueno pues ya me animé a conseguir otro tipo de DVD a bajo precio a bajo costo y ya bueno esto es una película que me gustó mucho en su momento esta la alquiler en el videoclub es una película bueno española inglesa porque hay actores ingleses hay actores españoles pero bueno esto reza como película española lluvia los zapatos en que bueno es una historia una comedia romántica a través de la cual estoy hablando de memoria para que la tengo que revisitar porque desde que la alquiler en el videoclub pues como no la he podido adquirir ni la he podido encontrar pues hasta ahora he tenido que recurrir al mercado de segunda mano además está precintada encontrar una versión precintada colocar bueno por lo menos eso que me llevo y bueno esto es una comedia que bueno romántica que mezclamos viajes en el tiempo en este caso el protagonista está profundamente todavía enamorado de su ex novia resulta que hay un momento de su vida en que bueno decide contarle una infidelidad a su ahora ex novia y su ex novia pues le manda a paseo y se arrepiente completamente de aquella decisión y bueno y resulta que en cuanto se entera de que se va a casar está su ex novia pues entra en colapso digamos está en desesperación absoluta y le ocurre una cosa muy curiosa que viajan el tiempo al día en que le confiesa la infidelidad a su ex novia y entonces ahí está el dilema moral si si le contaría o no le contaría la verdad a su ex novia en principio y bueno esto se monta en un formato de comedia romántica y la verdad que está muy bien la verdad que está muy entretenida y la verdad es que a mí por lo menos personalmente me ha gustado mucho y que recomiendo su visionario y si no lo conocéis pues bueno si la podéis conseguir eso es otra si la podéis conseguir pues que claro también es difícil de conseguir pero bueno en el mercado de segunda mano todavía todavía hay copias bueno esto es de manga films y bueno y esta es la película bien otra también ya pasamos a los 50 céntimos un euro esta 1114 destino final esta me gustó mucho en su momento son historias entrecruzadas que bueno sé todo donde todo se junta a esta hora para la 1114 me pareció bastante sorprendente tiene momentos bastante casi surrealistas pero la verdad es que me gustó muchísimo y me sorprendió gratamente aquí sale Patrick Swaith y también por aquí por una por aquí algunos nombres como Hillary Swann Rachel Blake Barbara Hersey Patrick Swaith y bueno unos cuantos por aquí y la verdad es que es muy curiosa recomendable si no la habéis visto pues otra que también estuve buscando la calibre 45 bastante esto es un drama que por cierto la echaron en televisión hace pocos días la verdad es que bueno o no la encuentras mira es que yo no lo entiendo una película que no encuentro por ningún sitio y que me ha costado encontrar esta esta copia digamos en segunda mano y que realmente luego a los dos días me parece que que lo pusieron en televisión yo es que yo flipo pero bueno bueno esto es un drama una de las mejores interpretaciones quizás de incluso de Mila Jojovic es un poco muy dramático le pega bastante porque bueno es estamos hablando aquí mezclamos drogas mezclamos alcoholismo quizás un montón de cosas bastante dramáticas y que bueno es maltrato es decir aquí se tocan temas muy serios y bueno y la verdad es que me sorprendió bastante y la verdad es que la estuve buscando pero es otra que ha desaparecido del mercado descatalogada completamente y que cuesta también mucho trabajo esta película pero en vista de que la han puesto en televisión si la podéis ver en televisión cuando la vuelvan a repetir porque seguro que la repitan una vez que la han puesto en televisión está muy por la labor de repetirlas luego esta de Beatty Beautiful Jo es una otra comedia romántica digamos que me gustó muchísimo la alquilé en videoclub y la verdad es que me sorprendió no la había visto en el cine y la verdad es que el tipo el Billy Connolly el protagonista la verdad es que es un tipo que es que me cae muy bien me da muy buen rollo del momento es que lo vi es que no sé me da muy buena vibra y y no sé y la verdad es que bueno la comedia la versión esta es que está muy bien después de una serie de acontecimientos pues es un tipo que se echa a la aventura a la carretera a viajar y bueno y le pasan una serie de cositas y se encuentra con una especie de bailarina que es triste que lo interpreta Sharon Stone y bueno y ahí surge ese tipo de comedia romántica que podamos ver la verdad es que me resultó muy entretenida y si os gustan las comedias románticas esta es una muy recomendable bueno aquí pasamos también otro también a un euro la verdad es que esto me sorprendió esto es una versión de dos que es de Dagon esto de una historia de Lovecraft y que bueno en su día pues bueno esto es una versión de dos discos y digo mira por dónde pues mira se viene para casa y bueno tampoco es que tuvo mucha repercusión en su momento se dio a conocer y tal tampoco es que bueno no sé a lo mejor podía estar mejor o peor hecha pero bueno a mí me gustó en su momento digo mira no está mal y el mundo Lovecraft que también especialito pues a mí me gusta y por lo tanto bueno otra que interesante para ver luego otra también conseguí Killer Joe esto fue me parece que es si no me creo que es la última de de Frank King el director del exorcista y que bueno está también desaparecida y que para encontrar seguramente en algún tipo de 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 sex o algo estará pero de momento no no la había no la había visto y digo mira la he conseguido pillar pues bueno pues para adelante luego esta de Ghost Talk también me me gusta bastante y bueno este Jim Jarmus otro director bastante especialito pero este rollo filosófico del libro del camino del samurái pues bueno a mí me encantó tiene pasajes muy interesantes y bueno la verdad es que me gustó la película y todo ese ambiente esa especial ambientación tal porque estás en un entónomo como distinto es decir el ambiente de esta película que te entre la música el tono del del protagonista el tono de la película pues te está imbuido en una especie de ambiente especial y y bueno y bastante distinta y bueno aquí tenemos un faro y cuata que es también muy bueno lo hace muy bien en su papel de asesino a sueldo y bueno la verdad es que muy interesante por lo menos a mí me lo pareció luego otras cosas del sex también de en este caso de deuda de segunda mano esta de amor y de sombras de isabel allende que tampoco se ve que está editada en blu-ray por lo tal bueno mira voy a pillarme esta a ver qué tal no la he visto veremos a ver esta es jelaine ferconi Antonio Banderas aquí no lo venden muy bien la verdad pero bueno pero es una prueba que no está editada y también que no abunda mucho las copias y bueno a ver qué tal una historia de amor erótica con el trasfondo de una aventura llena de suspense bueno ya veremos tampoco que por a bajo costo tampoco va a ser gran cosa otra la fuente de la vida interesante la verdad es que esta no es para todos los públicos esta es de las que te gustan o no te gustan directamente o es un truño o directamente o es un película a cada uno a mí me gustó me resultó interesante en su momento y que bueno puede parecer a veces puede ser sobrevalorada porque se digamos se eleva demasiado o se alaba demasiado pero bueno pero sea como sea siempre es interesante guste la película no guste los conceptos son muy interesantes los que se reflejan aquí y que bueno conseguían aunque sea de segunda mano tampoco es un gran costo luego un steelbook aunque sean DVD una película que no se ha editado por lo menos aquí en España en blu-ray que es los crímenes de Oxford esto es un steelbook de dos discos bueno lo vi allí en el sex mira pues me animo tiene un montón de extracts y bueno pues mira una ocasión para tener un steelbook de la pelu-ray que bueno que no sé si si se va a estrenar o no aquí en en España alguna manera en algún momento bueno otras cositas por ejemplo King Kong 2 la segunda parte de la película supuestamente de la de Jet Bridge o la de Jessica Lange la del 76 si no me equivoco por ahí o por ahí bueno pues esta es una película que hicieron King Kong 2 la titularon King Kong 2 porque bueno esto ya se sabe que puede ser King Kong Lips me parece que se llama en su título original y bueno aquí sale Linda Hamilton la verdad es que curiosidad esta la echaron también mucho hace mucho tiempo en televisión la vi por televisión y tal hace muchísimo tiempo y bueno la encontré esta también está super descatalogada y casi imposible de encontrar otra que tuve la suerte de encontrármela pues mira pues aquí está vamos a ir rápido ya luego Ojos a Señor una dirigida por Michael Christon el el escritor de Parque Jurásico y bueno esta otra que la vi hace muchísimo tiempo y que bueno ciencia ficción y bueno una historia un poco rocambolesca pero bueno siempre algo de cierta misterio terror bueno terror de alguna manera Ojos Asesinos y otra que encontré por no por buena película precisamente no por buena película pero si el formato este de cristal además esto creo que le gusta mucho al amigo Duri este tipo de formato eh eh el amigo Duri del del canal planet free y bueno eh encontré este formato no aquí la verdad es que no es buena película eh el inicio de la película de la llegada de 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 Christopher Lambert madre mía es penoso no lo siguiente pero bueno Rona Mitra está guapísima eso sí Rona Mitra está muy espectacular es que está casi para lucimiento de su imagen porque es espectacular la verdad es que me resultó este formato me resultó curioso esta otra película que no está editada aquí bueno aquí está el sello de José Frade tendrá imagino los derechos de distribución bueno el caso es que creo que están bueno en España no está editada seguro y fuera pues tampoco creo que la ha visto y bueno por curiosidad por rareza por mi intensidad y este formato además de cristal que también no está es tan chuli es tan chulo no es tan mal es tan curioso no sé y bueno pues eso ya no sé la enseña por dentro no sé que no y por último esto también que se lo pilló el amigo Duri que acaso hemos coincidido en pillarnos este pack que bueno para estos packs están muy bien para el tema para ir bicheando un poco las películas y si están interesantes pues pillarlas en otro formato más correcto tenemos aquí Dementia 13 de Francis Ford Coppola el director del Padrino de sus inicios pues bueno que tenía sus pequeños inicios del terror ¿no? el ladrón de cadáveres y pues la última de la casa encantada que bueno bueno yo terror la verdad es que yo viéndola es la que me puse primero para ver un poco porque no me sonaba a mí esto de que fuera así el tema de fondo es el terror pero bueno para mi modo de ver pero de una mala comedia que el propio es un poco caricaturesco digamos de alguna manera se lo tomo un poco a cachondeo y bueno y esto pues en un mismo disco hay tres películas ya digo que esto a mí me sirve para eso para pichear películas para ponérmelas en el PC mientras a lo mejor estoy merendando o estoy haciendo alguna cosa dentro del ordenador pues mientras meriendo mientras hago cosas pues me pongo una pelicurilla de estas y me voy entreteniendo mientras hago lo que tengo que hacer y bueno y ya voy a vamos a dejarlo aquí porque ya estoy alargando demasiado esto bueno espero que haya servido de entretenimiento y de vacío ante la situación y bueno mucho ánimo y vamos allá hasta la siguiente chao